Año 1969, España había pedido a Reino Unido la devolución de Gibraltar, que la ONU considera territorio por descolonizar, por mucho que se cediera parte de ese territorio a los ingleses en el Tratado de Utrecht de 1713. Los ingleses se negaron y el dictador Franco decidió asfixiar a la colonia. Cerró la verja que separa Gibraltar del resto de España, prohibió el tránsito aéreo hacia la colonia y cortó literalmente las líneas telefónicas. Gibraltar sólo se podía abastecer por mar. La verja se reabrió en 1982 y algunas de las medidas estarían vigentes hasta 2007. Ahora, el gobierno socialista en España y el conservador en Reino Unido quieren cambiar las cosas, derribar la verja para que los 15.000 trabajadores españoles vayan todos los días a su puesto a la colonia sin tener que esperar colas y crear lo que se llama una zona de prosperidad compartida para los 270.000 habitantes de la comarca de Campo de Gibraltar. La colonia es una de las zonas con más renta per cápita del planeta porque es una suerte de paraíso fiscal donde también se trafica con tabaco. Pero si se tira la verja, entonces hay que realizar los controles de personas y mercancías en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, porque todo lo que entre podría ir, digamos, a Francia, Alemania o al resto de la zona Schengen, incluidos los soldados de la base militar y el material militar. Hay que poner, por ejemplo, guardias españoles en territorio gibraltareño, con sus pistolas, con su bandera en la solapa y eso irrita a Gibraltar. Por todo ello, se negocia un tratado para dar un estatus especial a la colonia, aprovechando la salida de su metrópoli de Reino Unido de la Unión Europea. Llevan dos años intentándolo y ahora parece que todos están dispuestos a firmarlo. Pero es secreto, nada se conoce, salvo que se quiera la custodia compartida, la gestión compartida del aeropuerto, armonizar los impuestos y mejorar las pensiones de los trabajadores españoles, entre otras muchas cosas. España insiste, esto es importante, que no se eliminan nuestras peticiones de soberanía sobre el Peñón y las aguas que lo rodean.